¿Qué te agrada que te rasguen? ¿Cómo me rascas? ¡Qué bien! ¡Qué bien me rasca! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú y tú? ¿Que eres más guapo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Qué mosego! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si túgefú? No te cómo pero no puedes ir. T reality�를 zien T 자ik a los dos ¿Qué pasa? ¡Qué pasa!